Música Bueno, nosotros somos un grupo que empezamos ya hace bastante arrancamos allá en el 2005 más o menos, callando en otro lugar y de a poquito fuimos, se fueron sumando, después chicos que ya son ahora en este momento ya son padres que bailaban en ese momento, dejaron de bailar, ahora vienen los hijos de ellos y bueno, un grupo que es todo con esfuerzo de cada bailarín, de cada padre vamos saliendo adelante, yo creo que la mayoría de los grupos de acá de Rafaela lo pasan por lo mismo Yo con chiquitos siempre me manejé en un grupo de entre 10 bailarines chiquititos y después del chico más grande, ya grande te digo la edad de 12 en adelante unos 10, 10 chicos más no fue nunca un grupo grande, grande, pero sí un grupo unido y que le ponían ganas que eran constantes en los ensayos Las puertas de la escuela están abiertas para quien quiera empezar a ensayar se puede bailar desde cero, no es complicado, no es difícil y hay ciencia para enseñar, así que por eso no se hagan problema que se puede aprender, todo se aprende A eso más es lo que yo me quería dedicar, viste como para que los chicos no estén tanto en la calle como para que hagan algo y algo nuestro, más que todo yo no les cobro, les enseño lo que yo sé y voy aprendiendo junto con ellos no les cobro porque hago algo que me gusta por eso no les cobro ni a los chiquitos, ni a los grandes, a nadie y lo que es tema vestimenta se hace entre todos se hacen ventas y entre todos ponemos un poquito, un granito de arena y llevamos adelante el grupo se pueden acercar acá hasta la escuela los martes, jueves y viernes a partir de las 20 si no, le puedo pasar mi número de teléfono que es 3492-6486-53 se pueden sumar tranquilamente que las puertas están abiertas para todos para quien quiera empezar desde cero no hay ningún problema Escuela Lisandro de la Torre, la que está en Barro Italia